El ministro francés de Asuntos Extranjeros, Jean-Yves Le Drian, destacó la excelencia de las relaciones entre Francia y México y ofreció su homólogo mexicano, Luis Videgaray, una alianza estratégica entre los dos países. El canciller de Francia, que la semana pasada participó en los bombardeos en Siria, destacó además que con México, Francia mantiene un diálogo unido y alimentado sobre la seguridad internacional cuando la situación en Siria subraya más que nunca la necesidad de una movilización de la comunidad internacional. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.